Son tus sueños los segundos Que tardás en sonreír, en llorar en repetir Dedicamos esta parte del programa al hermoso homenaje que se hizo ayer a Romina Jan Yo estaba ahí en el Gran Rex y cuando te hice poner un tuit para explicar lo que sentía Escribí, Romina está acá Porque la sensación que todos teníamos ayer, las más de 3.000 personas que estábamos en ese teatro Y le agradezco a Gustavo y a Cris que me hayan permitido estar ahí Es que Romina estaba en ese lugar La gente lloró en sus casas, lloró a los que estaban ahí, los que estábamos ahí La emoción y la posibilidad de transformar, no sé si es en alegría Porque obviamente la pérdida de Romina es un dolor enorme Pero sí en lo mejor que ella dio toda su vida Junto a su madre y su familia que son artistas de ley Así que fue una noche inolvidable Después hubo detalles menores, la gente que siempre tiene que criticar algo Desafinó Congelina Arusi Chicos, no es cantante La entrega que le puso Congelina Arusi a esa noche vale más que cualquier nota desafinada Y se vio eso, ¿eh? Como todos los que tuvieron ayer Sí, pero las redes siempre lo mismo Bueno, pero las redes ya sabemos cómo son Cómo desafinan Pero se vio eso, se vio, había un montón de personas que no se dedican a cantar Y que fueron y que le pusieron un amor absoluto Oh sí, porque cantó con su voz, con su esencia, con su voz orgánica Qué necesidad, había que hacerlo bien aparte A mí me parece que era sentimiento Era sentimiento Sí, pero... Lo que saben hacer Bueno, pero mirás así con esa cara Aparte que ella podría haber actuado o hecho otra cosita Y no exponerse a cantar Igual fue espectacular porque uno lo puede Digamos, es un evento que tiene que ver con el amor No hay una corrección Hay que ver también con el tema del retorno Si no tenía buen retorno y por eso desafinó Hay pequeños detalles de un espectáculo en vivo Todas figuras, digo, no sé cuántos se habrán ensayado también Me parece que... Hace mucho tiempo que vienen, ¿eh? Hay que agregar lo siguiente También con Gelina Arusi hizo más números de los que tenía ensayados Ella ensayó creo que dos cosas y terminó apareciendo cuatro o cinco veces Claro Porque hubo una ausencia muy notoria que fue la de Natalia Oreiro Que ya nos vamos a referir a eso Sí Que también entonces hubo que reemplazar lo que estaba previsto para Natalia Oreiro con otros cuadros Por ejemplo, lo que hizo Luciano Pereira con Azul Porque la presencia de los hijos fue lo que resultó más conmovedor, ¿no? Impresionante A la hora de verlos ahí o por la tele La gente lloró cuando vio eso Y nos quebramos todos Pero entonces aparece Luciano Pereira con la hija, con Azul Cantando Tengo corazón con agujeritos Que era lo que iba a hacer Natalia Lo cantaba Natalia, sí Natalia Oreiro A ver, los hijos de Romina Jan con Sofía Reca La madre, la mujer de Tomás Jankelevitz La madre de los otros nietos de Gustavo y de Cris A ver Una luz para dormir en cielo cielo No hace estar cerca de ti Y te escucho hablar Volá, viví, cantás en mí Y no dejes de soñar Llorar y morir, viajar, insistir No te abrazarás Una flor en mi jardín Llorar y morir, no te abrazarás Y no dejes de soñar Te doy gracias por venir Y el dolor se va Volvés a mí, me acompañás En cada paso que doy Ya comprendí la libertad Y te debo lo que soy Un camino para andar Buscando sueños Y el portal se me abrirá Cuando llegue a mí Cruza, vivirá, soñar, llorar Y no habrá miedo tan más Y yo estaré dentro de ti Y a ti me encontrarás Una luz que te guiará Para caminar Y tus brazos se abrirán Y acompañarán Si me abrazas hasta el final Ya sabrás que estoy en paz Habito en ti, vives en mí Nada nos va a separar Nunca te voy a olvidar Si hoy el cielo es más azul Y cada felicidad Me la regalas tú Nunca te voy a olvidar Si hoy el cielo es más azul Y cada felicidad Me la regalas tú Me la regalas tú Me la regalas tú Me la regalas tú Esa canción se llama Semillas Hay un montón de canciones inéditas Que Cris escribió a partir de la muerte de Romina Y algunas ya se conocían Y otras realmente se estrenaron ayer Y son una más bella que la otra Esta habla de los hijos Que son justamente los que estaban ahí Cantando las canciones Para su mamá en el día de su cumpleaños La emoción fue tremenda Pero hay más De Viverro en un minuto Bueno, el asunto Natalia Oreiro Lo vamos a desarrollar ahora Hay gente que decía Pero bueno, si Natalia Oreiro No actuó con Romina Ni con Cris No todos los que estaban ahí Habían actuado en Chiquititas O en Rebelde O en Casi Ángeles O en alguno de los productos También se convocó A figuras como Abel Pintos Como Luciano Pereira Valeria Lin Patricia Sosa Sandra Mianovich Que son referentes artísticos De número uno Como lo de Natalia Oreiro Porque todos estaban en homenaje A Romina Y para recaudar también Para la Fundación SIC En cuyo homenaje se hizo En cuyo beneficio Se hizo este evento ¿Qué pasó con Natalia Oreiro? Que grabó con Cris Su presencia Anticipó su presencia Ayer no estuvo Tiene data Y les puedo adelantar Además que tengo entendido Vos me lo vas a ratificar Que la propia Natalia Oreiro Llamó a Cris Morena Para avisarle que no iba a ir Sí, yo tengo la misma versión De que llamó Efectivamente Bueno, hemos abordado Aquí en Confrontados hace días La caída de Natalia Oreiro En la entrega de los premios Organizados por Telefe Y por la empresa propietaria Del canal que es Viacom Esa caída motivó Conflictos internos Muy fuertes Que siguen Que siguen Entre Natalia Oreiro Y la cúpula de Telefe No es una pavada Esto que estamos diciendo Pero por qué Ya lo desarrollamos No es una pavada Ya lo explica Porque está totalmente relacionado A esa caída De Natalia Oreiro En esa entrega de premios A un llamado telefónico Que ella hizo el otro día En el programa Verónica Lozana Donde fue lapidaria Con el canal Y una rotura De relaciones absoluta Una ruptura De relaciones absoluta Que hoy sigue Pero veamos el video La venta del tema Donde se anticipaba Que iban a estar juntas Cuando ellas hacían el video Claro Que decía que Natalia Y va a estar en Viverro ¿Estás lista? Estoy preparándome Natalia Oreiro ¿Te gusta? Me encanta ¿Te gusta lo que vas a hacer? Me gusta mucho Lo que voy a hacer Y las canciones que le hiciste para mí Son muy especiales ¿Sabes que hay una que es? Muy especial No lo vamos a contar Pero tiene agujeritos Bueno ¿Estás listo? Se acerca Estoy lista Viverro para vos Gracias Estamos por invitarme Bueno Todo estaba dado Para que ayer Natalia Fuera parte de Viverro O Vivero Como les ha llamado cada uno Pero lo cierto Es que no estuvo Y que se debe Al hecho que sucedió Hace un par de semanas Cuando se cayó de esa manera Y la relación con Telefe Se pudrió Exacto Bueno Vos mencionaste ese móvil Rodrigo Ese móvil fue determinante Yo hoy hablé con Natalia Que hace 48 horas Estaba en Uruguay Porque no anoche Obviamente Sino antes de anoche Ya tenía un evento Pautado para Uruguay Hablé con ella Y me dijo La verdad Es que la saqué barata Su tono me resultó Muy enfático Y me resultó Un tono De alguien que sigue Por supuesto Muy molesta Con lo que pasó Vamos a recordar Que terminó En el cirujano plástico Que le tuvieron Que dar 4 puntos Y que los 4 puntos Recién se los pudieron sacar El miércoles pasado Día De la presentación De la nueva colección De su marca de ropa La marca de ropa De Natalia Que tiene con su hermana Las Oreiro Para ese día El miércoles pasado Oreiro Natalia Iba a desfilar Con la línea de anteojos Que es el nuevo lanzamiento De la marca Las Oreiro Antiojos que hace otra marca Pero que le ponen La marca Las Oreiro Esto no importa Pero viene a cuento De lo siguiente No pudo desfilar No pudo hacer campaña Para esos anteojos Por supuesto Porque tenía la cara Muy dañada Porque tenía una cicatriz Ni siquiera O sea Está en proceso Porque esto pasó Hace muy poco Exactamente Entonces No lo pudo hacer Por lo cual La molestia original De haberse caído Y la que manifestó En el móvil De ese programa de Telefe Y demás Se acrecentó muchísimo Porque esto Obviamente Metió Púa Y ensombreció Todavía más Otros negocios Le trajo problemas económicos Otros negocios De ella Efectivamente Y hay quienes dicen Esto no me lo dijo Natalia Por supuesto No puedo ponerlo En su boca Pero hay quienes dicen Hay muchas versiones En este momento De que la ficción Que se venía preparando Con Telefe Que iba a protagonizar Con Agustín Zulivan Se cayó Se cayó Se cayó Por todo esto Se cayó Bueno Ahora Debatimos sobre su ausencia Pero lo cierto Es que El llamado telefónico Que ella hace Con el programa de Lozano Al día siguiente De la caída Más allá de la molestia De ella De la bronca de ella Que quedó explícita Porque estaba furiosa Y no lo disimuló En nada A su vez Generó mucha molestia En el canal Que también decidió Romper relaciones Con ella Para esta ficción O sea que El hecho de que ayer Esto fuera a través de Telefe Fue el impedimento Para que ella Fuera parte Más allá de que Capaz que hasta físicamente No estaba lista Para poder presentarse En público No lo sé Y tal vez En su diálogo con Cris El que no tengo El textual De lo que le dijo Alegó esto Pero claramente Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver con Una ruptura De relaciones Ahora A vos Te parece Suficiente Ronen Siempre Franco Tiene excelente Información Pero no termino De entender Cómo ella puede Justificar A ir a un homenaje A una persona Súper importante Con mezclarlo Con una caída Con una producción Que no tiene Absolutamente nada Que ver con Cris Morena Me parece como Medio un delirio De estar una cosa Con la otra Me parece un delirio Hay una información Que está faltando En otro programa Ella lo que dice En este móvil De un programa Es una telefonía Trata el canal De poco profesional Verónica la llama Para ver cómo estaba Y cómo había quedado Y ella Los culpó Le dijo boludo Es verdad Es cierto Eso es fuerte Me podría haber matado Podría haber sido Mucho mal En un momento Le dijo Es un canal muy susceptible En un momento dijo Soy todo lo profesional Que ustedes no son Le dijo al aire En su canal Soy todo lo profesional Que el canal La cuide Para que no se caiga Ella dijo Chicos Había un agujero En el piso Y es real Ella va haciendo Un recorrido Y se desaparece Había un agujero Ahí no había nadie Alguien le tendría Que haber avisado Claro Porque ella dice Que en ese lugar Ella solo caminó Por ahí Y otras personas Que no se cayó No pero lo que pasa Es que en ese lugar Tenía que haber gente Tenía que haber gente Por eso Alguien le tendría Que haber avisado Podríamos hacer El siguiente ejercicio ¿Qué hubiera pasado Si le pasaba a Susana? Porque la verdad Que son figuras análogas Son figuras análogas Le pasaba a Susana Y probablemente Como Susana Jiménez Tiene más poder Más trayectoria Más años Etcétera Bueno Alguna cabeza rodaba Seguramente Para hablar en criollo Alguna cabeza rodaba Acá no rodó ni una Y esa queda afuera Bueno Esa polémica va a seguir Pero no quiero que dejemos De pasar este momento Que nos volvamos a ver La canción de los Teenage Esa canción divina Que cantaron Que estaba por supuesto La China Suárez Estaba Peter Lanzani Se encontró con Nico Vázquez La China Suárez Se encontró con Nico Vázquez Bueno Hay mucho más para debatir De lo que pasó Pero quiero que veamos Este momento emotivo Y ya nos vamos Yo te deseo lo mejor Si no vuelvo a verte más Y bajo mi almohada Siempre te voy a guardar Para acordarte de vos Y volverte a respetar Vamos, bien fuerte Yo te regalo el corazón Porque vas a cuidarlo más Todo lo vivido no se puede terminar No llego en esta canción Que te quiero Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Me bailé Lo que bailé Lo que bailé Lo que bailé Por favor Por favor